Respecto de en una provincia sísmica en donde el riesgo ambiental indudablemente nos tiene que tener muy atentos con una cordillera de los Andes, con riesgos aluvionales y demás, ¿cómo se prepara el sistema público y privado de la salud ante cualquier eventualidad? Hay rangos internacionales, hay estadísticas que hablan de cuando una población está o no bien cubierta respecto de algunos de estos asuntos inherentes a la salud pública. Nos vamos a meter con el sistema de ambulancias. Hemos tratado de radiografiar dónde estamos parados en Mendoza. Si sumamos los móviles y el personal del ámbito privado, por un lado, pero fundamentalmente poniendo foco en lo público. La emergencia médica es una situación que requiere de una acción inmediata. El sistema público que puede demorar en ser atendida puede llegar a ser mayor a una hora, pese a que la provincia supera la cantidad de ambulancias por habitantes sugerida por la Organización Mundial de la Salud. En las metrópolis, lo ideal es una ambulancia por cada 20.000 habitantes. Aquí hay 139 ambulancias, 29 responden al servicio de emergencias del 911, destinadas solo a urgencias y el resto están en hospitales y centros de salud. Actualmente habrían 49 ambulancias que se podría considerar con la tecnificación completa y el resto, hasta llegar a 139, serían con menor tecnificación. El sector privado, además, aporta a Mendoza más de un centenar de ambulancias, ya sea de empresas u obras sociales. Nosotros tenemos una flota de 15 ambulancias y damos cobertura a todo lo que es Gran Mendoza y la parte de Valle de Uco principalmente. Las emergencias se catalogan como código rojo, amarillo o verde, según la urgencia. Los tiempos de tolerancia para los sistemas dependen de factores internos y externos al sistema. Los prestadores privados aseguran tener estándares de tiempos para código rojo de hasta 20 minutos, mientras que el Estado admite que se puede tardar más de una hora. Los códigos rojos deberían no ser mayores. Hay una frase que se habla en lo que es ACB, es lo que se llama la hora de oro. O sea, hay una hora que es la hora de oro. No debería ser mayor entre una a cuatro horas un código rojo trasladado. ¿Y el resto de los códigos? El resto de los códigos, bueno, hay códigos verdes que son interconsultas o son estudios complementarios que pueden ser de un día para el otro. Estos tiempos en el Estado son mucho mayores al privado. En el privado el código rojo es hasta 20 minutos. ¿Por qué? La verdad que los estudios, o sea, se habla de la hora de oro, no se habla de los 20 minutos de oro. Y aparte es porque los efectores del Estado, todos tienen la tecnificación adecuada como para ya empezar a tratar y a estabilizar el paciente. Los tiempos que manejamos son los internacionales, en el código rojo el menor tiempo posible, que estamos hablando con un máximo de 15 minutos, que es cuando hay riesgo de vida. En los códigos amarillos entre 30 y 50 minutos y en los códigos verdes dos horas, que es cuando no existe riesgo de vida. Los estándares internacionales hablan de 20 minutos en el código rojo, 40 en el amarillo. Y luego el verde depende de la demanda. Habitualmente se maneja una tensión entre dos y cuatro horas. Lo ideal es tratar de evacuarla dentro de las dos horas. La pandemia provocó al menos dos cambios. Ahora se utiliza un sistema informático para derivar urgencias y hacer un seguimiento de pacientes y también provocó que los vehículos sumen más tecnología. La pandemia lo que generó fue una mejor comunicación y la creación de un sistema, el sistema Faro y el sistema Ticket, que son sistemas completamente informatizados, donde hay un médico sí que está relevando el caso, que lo que permite es quitar las agendas de los efectores y que sea todo un sistema desfragmentado. Esta es la ambulancia que te comenté, que se armó para lo que fue la pandemia. Esta ambulancia se le incorporó un respirador, aparte de un respirador portátil, un respirador de terapia. Se afianzó básicamente lo que es la telemedicina, ya sea por teléfono o con plataformas diseñadas especialmente. La gente la verdad que lo aceptó, eso es lo que digo de la tolerancia o de la aceptación. Depende mucho de la gestión, depende mucho de la gestión. Yo siempre digo que la ambulancia más importante es la que tenés desocupada. Y eso es un costo que tenemos que absorber las empresas para poder tener una ambulancia desocupada y que pueda llegar a un código rojo.